El Hogar de Cristo ante todo es una respuesta pastoral. Hay muchas chicas y muchachos que están en calle, en consumo. Nadie está en la calle porque quiere. Algo ha sucedido para que una persona hoy esté viviendo en la calle. Y mirando más en profundidad hemos descubierto que por ahí hay una orfandad. Orfandad de vínculos, de amor, de familia. El Hogar de Cristo como respuesta pastoral entonces se constituye como una familia que recibe, que abraza, que acompaña, que trata de adaptarse a esa vida que va recibiendo para dar respuestas lo más concretas posibles. El Hogar va recibiendo la vida y va acompañando cuerpo a cuerpo. Esa es su respuesta pastoral. Animados por el Evangelio de Jesús. Animados por el Evangelio de Sergio Rosamo. El Hogar de muchoци porte wurden salida sobre el Evangelio de Jesús. Zucair a verseинมา. El hogar de tu mueves deEuropa. Es a través de YouTube. Reciprofe.